Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Monday Motivation y estoy muy contenta porque hoy es mi primer día aquí con ustedes live a través de Chicanol. Estoy súper contenta, vamos a ver si se conectan por aquí, saben cómo hacerlo, no sé si están ya utilizando el Facebook Live o si saben cómo utilizarlo, me encantaría que se conectaran conmigo y me pusieran sus comentarios, ya la gente que venía a Laura Termini ya sabe cómo hacer comentarios en el chat, voy a conectarme con ustedes acá antes de empezar con el tema, a ver si los veo por aquí, me estoy tomando mi tecito de noche, después de hacer ejercicio un tecito de almendra con turmeric, turmeric se dice en español comino, es una hierba, una especie, más bien una especie, a ver, a ver, a ver, un pin from top, vamos a ver si me pueden ver por aquí, me encantaría que me mandaran algún mensaje por el chat, a ver si los puedo ver por aquí, a ustedes conectados y saber si me están pudiendo mandar mensajes por aquí, a ver si estás conectado, te veo por aquí pero no veo que me puedes mandar ningún chat, vamos a voltear esto, a ver si es que de repente ya volteando lo puedo ver sus comentarios, de repente no están able, oh, sí, están mandando comentarios, buenas noches, bienvenidos a Mondo y Motivation, soy Laura Termini, creadora de chicanol.com, si estás aquí es porque ya has hecho like a chicanol y eres parte de esta celebración de hoy, llegamos a 400 mil personas, hoy aquí 400 mil personas en esta comunidad espectacular de chicanol, 400 mil personas de las que eres parte, 400 mil personas de las que leen, también los posts en chicanol.com, me encantaría que me dijeras aquí de dónde me estás saludando, a ver, de Miami, también Mike, hola, Bella, gracias Mike, también chefita desde Nicaragua, qué belleza, Rosalba, desde Los Ángeles, en Los Ángeles es un poquito más temprano que aquí, y aquí son los 9, he tratado de hacer cosas un poquito más tarde para ustedes, pero bueno, miren, esto que me están tomando aquí, para que vean que yo realmente soy una chicanol, se llama Golden, lo ven por aquí, si no se me va a tumbar, se llama Golden Tea y lo hago con turmeric y leche de almendra, pimienta, pimienta, les voy a dar también la receta más tarde. Recuerden visitar chicanol.com para todas las recetas fáciles. Hoy esto es de celebración doble porque hemos llegado a 6 mil en Soy Chicanol de Instagram y con ustedes aquí a 400 mil, la gente de Laura Termini también se está uniendo conmigo esta noche y esta noche vamos a hablar de la queja para tener oportunidades de saber cómo utilizar la queja a nuestro... Mira, ya tumbé todo aquí al lado, menos mal que esto es en vivo y que ustedes ya me conocen. A ver, ¿quién más está? Carolina del Norte, California, La Niña de Tus Ojos, McDuff, Mercedes, saludos desde Ecuador, hoy no me lo puedo, Mercedes, gracias por estar aquí. Y la gente de Laura Termini no se quejen, porque de eso estamos hablando hoy, de la queja, no se quejen de que estamos hoy por aquí en vez de por allá. Así que los quiero, quiero que sepan cómo funciona Monday Motivation. Monday Motivation, se me ocurrió, después de ver que en Twitter estaba como trendy topic, el hashtag Monday Motivation todos los lunes durante mucho tiempo. Entonces se me ocurrió agarrar ese hashtag y empezar a hablar de los temas que más me gustan para empezar o darle una patada al lunes que a todos nos cuesta tanto empezar. O sea, hemos hablado de motivación, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de sentimientos, hemos hablado también de cómo empezar una dieta, hemos hablado también del gimnasio. Así es Monday Motivation. Y a través de este Facebook Live también voy a tener ahora, a partir de ahora, esa gente es Facebook, sí se tardó en darme ese checkmark, pero por fin lo tuve. También vamos a hablar con doctores, voy a entrevistar la gente, especialistas en todos los temas que ustedes enseñan aquí en Chicanol, así que me encanta, estoy súper emocionada de poder celebrar con ustedes estos 400. A ver quién más me pone por aquí. Síganme escribiendo las preguntas que tengan sobre la queja. Vamos a hablar de quejarse o el arte de perder el tiempo. Muchos especialistas hablan de quejarse como una manera, de una u otra manera de sacar los sentimientos que uno tiene por dentro y simplemente hablar. Yo tengo una... Algo que quiero compartir con ustedes con respecto a la queja, porque yo soy una persona, como podrán ver, bastante expresiva y siempre he sido una persona que me gusta expresar lo que veo, sea bueno o sea malo. Entonces, por ejemplo, yo no sé, si llego a una fiesta... No, si llego al gimnasio, por ejemplo, y veo que el aire acondicionado está muy fuerte, entonces yo voy, hablo con el encargo al gimnasio y le digo, por favor, pueden bajar un poquito los ventiladores porque me está fastidiando y me puedo enfermar. Entonces la otra persona, ah, bueno, sí, ajá. Eso puede ser tomado como una queja o simplemente puede ser tomado como algo que yo estoy manifestando. ¿Qué opinas? Me gustaría saber tu opinión con respecto a eso. Saludos de Bogotá, César. Saludos, un beso allá a Bogotá. Un beso, César. Ven y ven en tu collar. Gracias, amiga, ¿verdad que está muy bello? Esto me lo compré en una tienda y me encantó porque así cuando vengo del gimnasio rapidito para Monde Motivation me arreglo, me pongo algo bonito para ustedes, para estar linda para ustedes. Entonces, cuando uno expresa algo que está sintiendo, las demás personas o la sociedad puede tomar esto como una queja. Entonces yo empecé a analizar porque yo siempre hablaba muy alto. Cuando quiero decir que hablaba muy alto es que siempre expresaba lo que sentía con respecto a todo. Por ejemplo, yo llegaba al gimnasio y digo, ah, es que el ventilador no me gusta. Llegaba a los lockers del gimnasio y decía, ay, mira estos lockers, qué bellos están. Aunque fuese algo positivo. Llegaba, no sé, otra vez al gimnasio y le decía a la señora, ¿no te parece que la temperatura de sauna está demasiado caliente? Por favor, no puedes bajar. Entonces, te pongo este ejemplo del gimnasio que es un evento que es muy fácil de manejar para mí el lenguaje para que sepas que a veces expresar tus sentimientos pueden ser tomados como queja. Ahora, pregúntame si me importa. Voy a tomar mi té. Pues no me importa nada. Les voy a decir por qué. Porque yo aprendí hace mucho tiempo que uno tiene que hablar y decir lo que uno sienta. Decir lo que uno sienta en las circunstancias que uno las quiera decir. Si algo te molesta, tienes que decirlo. Y si el que está del otro lado lo recibe como una queja, problema de él o problema de ella. Entonces, yo decidí simplemente cambiar un poquito la manera en que digo las cosas. Es decir, me sigo quejando, según los demás, pero lo voy a decir de una manera que a ellos yo los envuelva de repente en una nubecita y no crean que es una queja. No sé qué opinan ustedes de esta técnica, mis quejosos. Unos quejosos como yo. Quejosos acostumbrados. Vamos a ver los comentarios. Mike dice, mi ex quiere regresar cuando sabe que ella falta y no lo entiende. A ver, Mike, ¿quién se quejaba? ¿Tú o se quejaba ella? Me gustaría saber. Esmeralda, saludos. Como siempre con tus buenos consejos. Gracias, Esmeralda. Un beso. Miggy se ríe. Hakuna metara. Hakuna metara. Christine Durán, buenas por esa es. Así es. Miggy dice, yo tengo ese dilema. No pienso que solo me estoy quejando, pero es que soy igual de expresida. Miggy, yo te voy a decir una cosa. En esta vida hay dos tipos de personas. Yo y tú y los demás. ¿Qué quiere decir? Yo, por ejemplo, he respetado mucho a las personas que no se expresan. Que siempre son un poquito más calladas. Que no dicen sus sentimientos. Que son, para mi gusto, demasiado lentos. Demasiado hablan bajito. Demasiado todo. Y yo no ando fastidiándole la vida. Entonces, que no me ande fastidiando la vida a mí tampoco. Uno tiene que aprender a cómo comunicarse. Y es ahí donde vamos a aprender entonces varios puntos que yo les anote aquí. Aquí tengo mi computadora donde yo voy anotando todas las cosas. Donde vamos a aprender varios puntos de cómo quejarse con inteligencia para ganar a las demás. Entonces, vamos a ver. Aquí nos han enseñado en esta sociedad, por ejemplo, que cuando estás atendiendo a alguien, el cliente siempre tiene la razón. Si eres una persona que eres un entrepreneur, una persona empresaria, una persona que eres dueña de negocios, tienes que aprender a recibir la queja. Y eso es uno de los puntos que quiero tratar contigo hoy. Primero hablé de que tú, como persona, te puedes expresar. Y si el otro no lo toma, bien, o lo toma como una queja, es problema del otro. Segundo hablé de entonces cómo poder manipular esa queja de una manera, como dicen aquí, como sugar-coated, ponerle de repente unos sprinkles de azúcar o de escarcha o de glitter para que las demás personas no lo reciban como una queja sin tú tener que cambiar tu esencia y por qué cambiar lo que tú quieres decir o cómo lo quieres decir, ¿verdad? Simplemente, inteligentemente, cambiar un poquitico el mensaje para que a los demás le llegue de una manera positiva y que no lo asuman como crea. En esta sociedad nos han enseñado que la queja es mala. Hoy yo quiero decirte que la queja no es mala, que la queja es una manera de tú canalizar la emoción que estás sintiendo porque esa queja es algo que tú estás sintiendo dentro de ti. Y por qué callar, la verdad, hay que sacarla, hay que sacarla, hay que sacarla, pero hay que sacarla de una manera inteligente. Y eso es una cosa que yo he estado aprendiendo todo este tiempo porque lo voy a seguir haciendo en lengua larga y voy a decir sí diciendo lo que yo creo. Pero tengo que decirlo entonces de una manera que el que está del otro lado lo entienda y no me lo agarre como una crítica o como una queja. A ver, me pueden seguir escribiendo acá si estás aquí recién conectado. Hoy estamos en Monday Motivation y estamos hablando de la queja para cambiar o voltear la tortilla y que esa queja nos sirva para salir adelante. Entonces, ahora vamos a hablar del que recibe la queja. ¿Cómo te sientas tú recibiendo quejas? ¿Cómo las recibes? La queja es hacia ti, la queja es hacia tu trabajo. ¿Sabes recibir la queja como un complaint? O sea, como alguien que te está dando de repente una queja a tu performance, a lo que tú estás haciendo en tu trabajo, recibes la queja de tu jefe, ¿cómo se reciben las quejas y cómo podemos tener de repente un colador a esas quejas para que esas quejas no nos hieran y nosotros sepamos salir adelante a través de esa queja? Eso es un punto que siempre me llama la atención porque recibir una queja siempre uno recibe como un puñetazo de repente a la autoestima y eso es algo que me encantaría poder manejarlo con ustedes hoy. Vamos a ver, por aquí me pueden escribir, por aquí me está escribiendo más gente que está conectada y veo mucha gente conectada que está un poquito callada, de repente está escuchando esta reflexión y también me gusta, no estás obligado a escribir, pero me encantaría saber de dónde te estás conectando. Entonces, la percepción. Vamos a hablar de la percepción y la queja. Como decía, quien recibe la queja, quien recibe la queja tiene que tener una percepción de la queja. O sea, suena redundante, pero si una persona te viene con una queja de tu ser, de cómo eres tú, ¿cómo vas a recibir eso? Es diferente a cómo recibes la queja del trabajo o cómo recibes la queja de repente de un empleado o cómo recibes la queja de ti mismo. En este caso yo voy a hablar de la queja que uno tiene a sí mismo. La queja hacia uno mismo es una queja muy difícil de aceptar porque uno es su propio verdugo muchas veces y uno a veces se queja de la propia queja. Por ejemplo, en mi caso, yo antes hablaba, como le digo, muchas cosas y empecé a reflexionar por qué tenía yo esa queja permanente. Y a través de terapia entendí que esa queja permanente era porque yo no estaba cómoda con unas situaciones de mi vida y esas situaciones no iban a cambiar a menos que yo hiciese A, B y C. y a partir de ese cambio la queja empezó a alinearse sin que yo hiciera ninguna estrategia. Creo que pienses que si estás recibiendo una queja de alguien de tu familia, de algún familiar, sobre cómo eres tú, sobre cómo te estás comportando, tomes esa queja, la analices y entonces la anotes en un papelito esta noche después de que terminemos esto, por ejemplo, de repente se están quejando de que, ay, es que tú comes mucho. Me estoy quejando de repente de que, ay, es que no me gusta, de repente, no sé, como que no lavas los platos en la casa. Entonces, la queja que más te esté molestando en este momento, anótala en un papelito para que puedas analizar realmente esta noche si esa queja que viene de esa otra persona es válida o no y si es algo que tú realmente quieres y estás dispuesto a cambiar. Eso es algo que a mí siempre me sirve porque yo siempre anoto todas las cosas para que no se me olviden primero y segundo, para poderlos aplicar en el día a día. Me gustaría que esta noche te llevaras algo muy valioso, anotar esa queja que tienes de las demás personas. Segundo, anotar también una queja que tengas de ti mismo. Yo tengo varias quejas de mí misma, he tratado de irlas manejando poco a poco vamos a ver si un día las comparto con ustedes porque son cosas mías pero yo voy anotando, mira, Laura, no me gusta tal cosa de ti y esa queja, o de repente puede ser que eres un procrastinator en el trabajo que dejas cosas para después y eso es una queja sobre ti mismo. Tercero, te voy a decir cómo manejar esa queja personal que tienes contigo mismo porque a veces somos nuestros propios verdugos y eso de verdad no nos ayuda a seguir adelante. Antes de seguir adelante con el tema de la queja y cómo manejarla hacia ti te digo que me puedes seguir en Instagram como soy chicanol y Laura Termini también. Si eres tuitero o tuitera con el pajarito me puedes seguir en arroba Laura Termini y por supuesto aquí ya hiciste like en chicanol puedes mandar este video que se va a quedar colgado esta noche y también puedes hacerme like si quieres en mi personal de Laura Termini donde también ahí comparto cosas de actuación, de mi trabajo, de otras cosas que hago aparte de chicanol. Entonces, como último punto vamos a hablar de cómo manejar emocionalmente esa queja que tenemos. Siempre hemos hablado, ayer justamente estaba hablando con una amiga de motivación y se estaba quejando de que en el medio hay mucha gente que se cree life coach, que está dando consejos por ahí sin haber estudiado, sin saber y que todos del mundo somos life coach de vida. Yo me reía mucho porque yo le decía, bueno yo nunca utilizo ese término aunque soy graduada o no porque respeto mucho los sentimientos de los demás así como respeto mis propios sentimientos. En cuanto a la queja, quiero decirte que primero que nada que sepas recibir la queja del otro porque tiene que ver con tener empatía y ponerte en los zapatos de los demás porque de repente esa queja es válida y no la estás viendo en el momento donde estás conectando la emoción con la queja porque a nadie le gusta escuchar que se están quejando de ti por nada. Primero que nada respira, cosa que yo nunca hago gracias cuando recibo la queja, pero estoy tratando. Esta terapia y catarsis es contigo, es conmigo. Así que respira un poquito con respecto a esa queja, anota la queja y si no eres capaz de compartir esa queja o de discutirla con la otra persona, dile a esa persona que te dé un tiempo. Yo acabo de tener una queja muy grande de una persona muy querida y simplemente no he tenido el valor de enfrentar todavía la queja de esa persona primero porque pienso que hay cosas que no son válidas y que no me aplican y hay otras cosas que no voy a perder el tiempo discutiendo y hay otras cosas que en algún momento saldrán pero que yo no quiero en este momento discutir esa queja de esa persona hacia mí. Entonces yo estoy decidiendo qué hacer con esa queja en este momento. Y el otro punto es que si tú eres el que te quejas todo el tiempo de las situaciones, todo el tiempo de los demás, todo el tiempo de tu vida porque sales de tu casa, se te caen las llaves y te quejaste, saliste al ascensor y el ascensor se te cerró en la cara y te quejaste y simplemente vives de una u otra manera quejándote de todo lo que hay a tu alrededor, entonces quiero que tomes la decisión de empezar a anotar esta lista larguísima, las cosas que tú realmente te quejas todos los días y empieces a tomar en cuenta si la queja no es o no viene de adentro de una insatisfacción que estás teniendo en algún momento o en alguna situación de tu vida. Aquí me estoy conectando también con la gente que está conectada a Laura Termini, que los dejé embarcados hoy y me vine para acá para poder hablar contigo. Espero que ellos vengan también acá a vernos o a verme, perdón, y a también, mira, ya se van a empezar a quejar, vamos a ver qué me dicen. A mí me encanta verte cada vez que estás en vivo, espero que te vaya bien hecho de la motivación. Luis, gracias Luis. Carlos dice, en Miami están. Luis Villalobo, Bella. Antonio, no te vayas. Antonio, estoy aquí. Ignacio, saludos desde México. Bueno, desde México, a toda mi gente de México también les mando un besote. Quiero que sepan que estoy aquí los lunes en Monday Motivation. Me encantaría que me mandaran los temas que quieran hablar. Chicanol.com es un destino para ustedes, donde ustedes tienen información de belleza natural, recetas que estamos publicando todo el tiempo aquí en Facebook. Muchos de ustedes me preguntan, pero ¿dónde ha dado la receta? ¿Pero cómo le hago? Pero tienen que hacer clic en los enlaces, mi gente bella. Es una queja que tengo a veces. Hagan clic en los enlaces. Porque yo y mi equipo, mi equipo y yo, trabajamos muy duro para que tengan la mejor información, los mejores videos, las mejores recetas, los mejores consejos y tips saludables de belleza, de bienestar. No tienes ni idea del trabajo tan duro que es tener un blog y tener el compromiso de estar con ustedes aquí, estas 400 mil personas y pico que ya empezamos a crecer. A ver si llegamos al medio millón, ¿verdad? Durante estos siete, seis años y medio de Chicanol, donde todo comenzó como un sueño mío de compartir con ustedes mi vida holística y que ahora a través de esta red directa ya sin mandarlos a tantos lugares nos podemos comunicar. Me encantaría que me dijeran si quieren ver entrevistas con diferentes médicos, con especialistas, si quieren que yo me comunique con ustedes más, si podemos hacer también a través del Facebook otro día de la semana un Q&A de respuestas y preguntas como lo estaba haciendo a través de YouTube, que hay muchos temas que yo sé que ustedes quieren tratar y que ustedes me quieren preguntar. No veo por aquí más preguntas en el chat. No sé si se quedó paralizado el chat y de repente sigo hablando aquí como un loro monologando. Pero si no, quiero invitarlos a quedarse conmigo aquí en Chicanol a por favor hacerle share al video, a decirte que estoy profundamente agradecida de ese like que han hecho en este Facebook y a decirte como siempre, bueno, por supuesto que te actives porque todos los meses Chicanol está repartiendo muchos premios espectaculares. Ahorita, mañana voy a sacar la ganadora de la plancha de cabello. El mes anterior tuvimos un reloj de esos espectaculares para cuando haces ejercicio. Vamos a tener ahorita uno de los 400 mil y del mes de abril que lo tengo que escoger mañana justamente para que mi equipo se los reparte a ustedes. Pero no te puede llegar nada de esa información, sino pon esta información arribita, arribita, aquí. Es donde se los voy a enseñar dónde está para que sepan bien cómo hacerlo. Por ejemplo, a ver si aquí en el teléfono lo tienen, cuando les sale en el Chicanol, les sale todo, todos los diferentes íconos. Ahí van a ver giveaway, en ese giveaway pueden ponerse información y ya les llega también suscribirse. Este canal es muy importante porque de esa manera les puede llegar toda la información para ganarse premios mensuales. Y recordarles que también en Etsy tengo el libro que voy a dar ahorita por esta celebración de 400 mil gratis para ti para que lo puedas descargar mi libro de jugos saludables y así lo tengas en tu teléfono móvil y lo puedas tener y hacer tus receticas todos los días y puedas darme feedback de qué te parecen esas recetas. Bueno, los quiero mucho, quiero que sepas, como siempre le digo a toda mi gente de Monday Motivation, que eres importante para mí, espero que yo sea también importante para ti. Que tengas la mejor semana de todas las semanas, que este lunes sea para ti maravilloso y la semana empiece con buena energía. Estamos en creciente, yo creo mucho en la luna, en que la naturaleza es especial porque nos conecta con la divinidad y estamos ahorita para crecer, es un buen momento para comenzar, recomenzar. El tiempo está cambiando y nosotros también. Así que cambiemos desde adentro porque es la única manera que vamos a encontrar el cambio en los demás. Un beso, los quiero mucho mi gente bella de Chicano. Le estoy feliz. Voy a celebrar, lástima que hoy es lunes y no me puedo tomar una copa de champán, pero me la tomo el fin de semana. Ya saben que todo es balance, me tomo mi copita de champán para celebrar los 400 mil. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Uh, me emociono y todo! Un beso para ustedes.